Hola, yo soy Carolina Guerra y estamos disparando la portada del mes de julio para Cromos recién llegada de México, me recibe el país con los brazos abiertos y de vuelta a la casita que es Cromos Yo estoy muy contenta en donde sea que esté, trato de no estar apegada a otras cosas, trato de estar en constante búsqueda de cosas que me hagan feliz, entonces trato como de estar presente y la verdad es que en México también tengo mi propia familia Cromes wholesale Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con gente mexicana, todo el tiempo acá córral, 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 córral ¡Gracias!